Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Michoacán se habla de la existencia de un nuevo cártel, que podría tener autodefensas, las autodefensas, entre sus filas más cercanas. Según documentos de seguridad nacional, integrantes de grupos de autodefensa de Michoacán y células de narcotraficantes dieron origen a un nuevo cártel. Se llama la Tercera Hermandad o los H3. Y es que los enfrentamientos de los últimos días en los municipios de Jiquilpan y Zahuayo se derivan de la lucha que realiza la Tercera Hermandad para convertirse en el grupo predominante de la zona. El surgimiento de los H3 equivale al nacimiento de la cuarta generación de delincuentes que se agrupan en Michoacán y que empezaron sus operaciones en los años 90 con la empresa, luego la familia y después los caballeros templarios. Entre los integrantes hay células del cártel de Jalisco, Nueva Generación y templarios, entre ellos Servando Gómez Latuta. Este último enfrenta un desmoronamiento en su estructura, ya que de los siete principales jefes templarios que operaban a finales de 2012, solo quedan tres. Entre los autodefensas identificados se encuentran Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Hadas, líder de la Huacana, Luis Antonio Torres González, el americano, líder de los civiles armados de Buenavista, y José Alvarado Robledo El Burrillo, patrocinador de las autodefensas de Buenavista, que comanda Estanislao Beltrán, alias El Papá Pitufo. El nuevo grupo, que emergió a la luz pública a partir del 8 de marzo de 2014, tiene entre sus filas agente de larga trayectoria delincuencial y que formaban pequeñas mafias antagonistas de los caballeros templarios, según refieren los informes de seguridad nacional. Por su parte, José Manuel Mireles, líder de los autodefensas en Tepalcatepec, reconoció que dentro de los grupos civiles armados hay muchos infiltrados, que son miembros del crimen organizado. Con información de Andrés Becerri. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.